Se busca Señor, señor, ¿no ha visto un niño así con gorro verde perdido en la calle? No, no lo he visto Gracias, señor Nadie ha visto, mi hermanito ¿Por qué? Mi amor, te traje esto Gracias, mi amor Gente, ya tengo novia Pollito, voy a ir a traer una bebida Mi pollo Qué rico pollo Mucho te tardaste en venir, Larín, lo siento Ya que el pollo no se pudo, voy a comer pizza Pero voy a traer un plato para servirme Mi pizza Qué rica pizza Lo siento, Larín, pero te volviste a tardar Mejor voy a tomarme un caldo Pero se me olvidó la cuchara, ya vengo Mi caldo Qué rico caldo, lo siento, Larín Esta me la vas a pagar No le voy a comer Esta es mi oportunidad Me voy a comer su comida ¿Te gusta que me coma tu comida? Qué pasmado Esa es comida para perro, no para un... No le sale Ay no No, se me pegó un chicle en el pantalón Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua No le sale Con champú, con champú Eso no puede fallar No le sale Rinzo, eso sí no falla Tampoco le sale Lejilla, eso sí no puede fallar Tampoco funciona Gasolina, eso sí no falla Eso sí no Mucho, mucho más tarde Larín ¿Por qué este pantalón está roto? Ay no gente Comenten en este video ¿Qué creen que me va a hacer mi...? Larín, reventemos luces artificiales No hombre, eso no me gusta Ay, la princesa tiene miedo otra vez Ya deja de decirme princesa Vamos a reventar eso Comencemos con este matasuegra Larín Hay que encenderlo ¡Qué divertido! Ahora me toca a mí Voy con la leyenda colombiana Qué bonito se ve Vaya señor, aquí está la comida que me pidió Muchas gracias muchacho Ya le traigo el dinero ¿Y mi dinero? Larín, Junior ¿Quién me agarró el dinero que tenía para la cena? ¡Corre Larín! ¡Sí, corre! Vengan los dos para acá Vengan ¿Y a qué hora va a venir a... Ya corté el mango No puede ser Cayó el mango en la caca Ya sé Lo voy a limpiar con unas hojitas Y se lo voy a dar a Larín Para que se lo coma Larín, te traje este mango Gracias Junior Ahora que recuerdo Mi mamá dijo que quería comer mango Mejor se lo voy a regalar a ella Mamá, te traje este mango Gracias hijo Ahora que recuerdo Junior dijo que iba a ir a cortar mangos Ahora en la mañana Quizás no encontró Mejor le voy a dar este mango a él Junior, te traje este manguito Gracias mamá ¡Alto! ¡Está bien! Señor, ayúdeme por favor Pero ¿y qué pasa? Desde ya rato me viene persiguiendo un ladrón Si es así, suba hacia el carro ¿Y este qué se hizo? Señor, no he visto a otra persona pasar por acá Ah, sí Ese muchacho se fue corriendo para allá Muchas gracias ¡Ey! Ya puede salir Muchas gracias señor ¿Qué pedo? ¿Lo lograste? Sí, logré sacarle la cartera y el iPhone Y mi teléfono y mi cartera Este desgraciado me robó las cosas ¡HUHU! ¡Está corriendo!